Bienvenidos mis champions a tu canal Stigma Beach Cueva impresionó a un jugador del Real Madrid por su calidad, como dice Ricardo Gareca Hay buenos jugadores en Sudamérica, pero muy pocos llegan a tener el reconocimiento que deberían tener Es así como Tristan Cueva ha logrado dar a conocer su gran talento con el balón No solo en las eliminatorias a Qatar 2022, sino que también con sus compañeros de equipo Con los cuales ha podido desplegar su fútbol sin ningún problema Por su paso por Brasil, Aladino dejó muy buena impresión y un jugador del actual Real Madrid Quedó más que sorprendido al verlo jugar, pues Militao recién comenzaba su carrera como profesional Pero se encontró con un cuevita que se la iba a poner difícil a la hora de los entrenamientos en Sao Paulo Pues casi siempre el peruano mostró su gran magia con el balón El mediocampista nacional lo hizo también durante su etapa en Brasil, que muchos creían que él era un brasilero nato Pues tenía un gran talento en los pies que dejó a más de uno impresionado y sobre todo contento al verlo jugar Pues él es un jugador que sabe hacer magia cada vez que tiene la pelota en los pies Por otro lado, Cristian Cueva es un talentoso rebelde Algo que todos saben, es que el mediocampista nacional pudo haber logrado estar en equipo más importante en el fútbol Pero debido a que es un rebelde, no lo consiguió, pues necesita un trato casi familiar para funcionar bien Lo cual, tan solo lo encontró en la selección peruana y en el Alfa T De ahí, en ningún club se ha llegado a sentir al 100% bien Por otra parte, el aumento de valor de Cristian Cueva que podría convencer a Gareca Ricardo Gareca quiere dejar un grupo de jugadores formado para cuando tome la decisión de dejar la selección peruana Muchos jugadores son bien vistos por el entrenador, por lo que estaría siendo observados por todo el comando técnico Uno de ellos es Jordi Akivin, jugador peruano que militó en la San Martín Y que por sus buenas actuaciones ha sido recompensado firmando un contrato con el Celaya de México Para poder vivir su primera experiencia internacional El jugador ha tenido un crecimiento considerable, no solo en lo futbolístico, sino también en lo económico La comparación de su valoración en Perú y ahora en México es abismal Ya que en el país norteamericano es valorizado con 500 mil dólares Givin anotó su primer gol El peruano anotó su primer gol desde que llegó al cuadro mexicano El jugador tendría las características de Cristian Cueva Por lo que su función sería de creativo y generador de juego Y muy bien champions, hasta aquí llegó el video de hoy Cuéntame tú qué opinas aquí abajo en la caja de comentarios que siempre los estamos leyendo Y no te olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu buen me gusta en todos los videos que subamos Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video